El día 12 están viniendo a hacer el acto a nivel nacional para la entrega de certificados de acreditación a las carreras de agronomía. Tenemos nosotros a nuestra Facultad de Agronomía y Ciencias Forestales y Agronomía está acreditándose por cuarta vez. Esta semana va a ser de gran actividad que pone en alto la calidad y la formación de la Universidad Juan Miguel Saracho. El jueves 11 recibirá la certificación de acreditación, la primera carrera acreditada de la provincia en Bermejo. El día jueves se va a hacer la entrega del certificado de acreditación a la carrera de contaduría pública de la ciudad de Bermejo, que ya hizo su evaluación externa el año pasado. Yacuiba también recibirá a los pares evaluadores para realizar la acreditación de tres carreras. Ahora la visita previa de tres carreras de Yacuiba, que me imagino de acá a unos 45 días llegarán los pares evaluadores y tendremos otras tres carreras acreditadas. Tras la aprobación en Consejo Universitario de la acreditación de las diferentes carreras, las carreras ya iniciaron este trabajo, según nos informa la secretaria de acreditación. Hoy ya tenemos formalmente la participación de la reacreditación de la carrera de odontología. La carrera de medicina va a ir a una doble acreditación. Va a ir al MERCOSUR y también va a ir ante las instancias del CUV. Ingeniería química e ingeniería civil también van a ir a la reacreditación. Y las otras carreras, como ser ingeniería informática, ingeniería industrial, se está planificando que vayan a la evaluación con el CUV. También tenemos otras carreras que están en proceso, como ser, por ejemplo, de la ciudad de Bermejo, la carrera de ingeniería agropecuaria. Y también de la ciudad de Iacuiva tendríamos la carrera de informática y también la carrera de agronomía. ¡Gracias!